gracias a dios todo bien este ya ayer se me hizo la prueba del insopado y salió negativo y ya hoy puedo estar con el equipo concentrado por el partido de olimpia bueno sin duda lo más difícil es estar encerrado este y no poder estar con el equipo disfrutando de lo que uno hace